Bueno, la primera ley, el proyecto 729, ambas leyes son del Poder Ejecutivo, se votaron por unanimidad de todos los bloques que integramos el Parlamento Río Negrino. A mí me tocó ser miembro informante del proyecto 729, que en realidad lo que se destaca es el trabajo más que nada que se ha realizado con los comisionados y comisionadas de fomento de la provincia de Río Negro. Nuestra provincia tiene 36 comisiones de fomento, la mayoría se encuentran ubicadas en la vasta región sur y es muy importante que el comisionado, además de ser elegido por el voto de los ciudadanos, también están los dos vocales titulares y los dos suplentes y va a tener la posibilidad, por supuesto, de poder elegir quién lo va a acompañar para refrendar todos los actos administrativos. Si bien dependen del Ministerio de Gobierno, es muy importante que ellos puedan trabajar con los vocales y que en este caso uno que lo acompañe sea para refrendar los actos administrativos, como te decía recién. Es loable destacar el trabajo que han realizado los comisionados y comisionadas de fomento con el Ministerio de Gobierno y con la Dirección de Comisiones de Fomento. Esto era realmente una necesidad, modificar la ley y también se modifica que a partir de los 18 años también ya podrían estar participando y ser electos. Y después otro trabajo muy importante que se está haciendo es con el tema de tierras y que tengan la posibilidad aquellos que estén en las condiciones, que reúnan el requisito, de tener su título de propiedad. Y bueno, esto era una necesidad planteada por ellos, han sido escuchados y nos parece bien que puedan tener la posibilidad de mejorar los actos administrativos, de agilizarlo como ellos nos venían solicitando.